Arranca las competidoras de la quinta en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el uno Shiso Sheenia, tomar la punta, ataca por el centro Spanish Channel, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Manhattan Mill, en el cuarto intenta acercarse por la parte de central de la cancha Lady Gregory, junto a este lo viene haciendo la número 6, le llegó a Money Market, luego viene quedándose la número 4 Adams Creek, dejando en los últimos lugares al 5, Creative Memory en la última colocación, domina Shiso Sheenia en 22-1, el primer cuarto de milla, Lady Gregory por la parte, esta en el segundo peleando junto a Manhattan Mill, en el cuarto se viene quedando Spanish Channel, al quinto intenta acercarse Adams Creek, luego lo viene haciendo por la parte de central de la cancha, la número 6 le llegó a Money Market, mientras que el 5 continúa en los últimos lugares, van al giro de la última curva, Shiso Sheenia está escapada en punta con 4 cuerpos, insiste Manhattan Mill para el segundo cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, es la quinta de la tarde, Shiso Sheenia escapada en el primer lugar con Kevin Rackett, trae ventaja de 5 cuerpos, insiste para el segundo Lady Gregory, atropella para el tercero Adams Creek, pero está escapada el 1, la pupila de Tim McKenna con Kevin Rackett y les gana de punta a punta, galopando a puro brazo, ganó el 1 Shiso Sheenia, en el segundo Manhattan Mill, tercero para el 7, la lleva Lady Gregory, cuarto Adams Creek. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!